Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, benditares entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, por nosotros pecadores, la muerte de Dios, y en la hora de nuestra muerte, está aparente, la muerte de Dios, cuéntrish de la muerte, la muerte de la muerte, cuéntrish de la muerte, péril y croco, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!